¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy por la video reseña de Seven Continent. Seven Continent es uno de los juegos de moda, uno de los juegos que más pelotazo ha pegado en Kickstarter y que, bueno, pues más recomendaciones, valoraciones y comentarios ha hecho acerca del mismo. Estamos ante un juego que creo que es bastante complicado de reseñar, así que no os esperéis un tutorial al uso, sino que básicamente os quiero pegar unas pequeñas pinceladas acerca de lo que nos podemos encontrar en este Seven Continent, cómo funciona y, bueno, pues conocerlo un poquito mejor para que sepáis lo que tiene dentro de la caja porque no estamos ante un juego de mesa al uso, ¿no? En este caso, bueno, el juego ha sido editado por Serious Pulp y, como sabéis, es un juego que, bueno, pues que lo petó en Kickstarter, ¿no? Llegará a las tiendas también, así que si no lo tenéis, pues es una oportunidad para conseguirlo y tenéis que saber también que está en inglés, ¿bien? El juego se puede jugar perfectamente, es dependiente del idioma, ¿vale? Pero tiene bastante iconografía que hace que se pueda, pues, jugar sin ningún tipo de problema. El problema que puede haber con respecto al idioma es que es un juego muy narrativo con un ambiente maravilloso y, bueno, pues se desmerece un poco si la verdad es que no se traduce o no se entiende muy bien lo que dice. Pero ya os digo, se puede jugar sin ningún tipo de problema y, bueno, pues las sensaciones también van a ser muy positivas, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué tenemos en este Seven Continent? Como veis, es un juego bastante particular, lo componen todas estas cartas que tengo aquí delante y estamos en un juego para entre 1 y 4 jugadores que tiene una duración indeterminada. O sea, esto puede durar una partida, pues, yo que sé, meses, varias jornadas. Es una auténtica pasada como está establecido. El juego tiene un sistema de guardado para que, bueno, pues juegues una sesión, lo guardes y otro día lo puedas recuperar desde el momento en que lo dejastes, ¿vale? Es como si fuese un videojuego. De hecho, es a lo que más a lo mejor se parece a una de estas aventuras gráficas en la cual, pues, tienes total libertad para explorar el pasaje en el que te encuentras y en este caso, pues, nos encontramos ante lo que es el título del juego, en el séptimo continente, con una ambientación un tanto peculiar y es que hemos aparecido en el mismo, estamos malditos y nos tenemos que quitar esa maldición. Sin embargo, no sabemos absolutamente nada. No conocemos nada del continente, no sabemos lo que nos espera y, bueno, el continente es una barbaridad, es muy extenso, es tremendamente grande, es rico en todo, o sea, vamos a tener flora, vamos a tener fauna, vamos a tener un montón de localizaciones a donde ir, vamos a tener un montón de eventos diferentes y, si no me equivoco, también con las expansiones, por así decirlo, que tiene hasta el juego va a tener climatología, o sea, es una auténtica barbaridad lo que tenemos aquí delante. Lo que se llega a desplegar es una auténtica pasada. Entonces, bueno, vamos a contaros a grandes rasgos cómo funciona, ¿no? Deciros un poco cómo es y es que la verdad es que el juego está más centrado en la experiencia que en las propias mecánicas. Si tuviésemos que hablar de mecánicas, la principal sería una de push your luck en la cual los jugadores tienen que ver hasta qué punto están interesados en forzar las acciones. Pero bueno, como os digo, cada jugador tendrá un personaje, en este caso yo me he cogido aquí a Lovecraft, que me hace bastante gracia, y también todo el grupo tendrá este Satchel and Journal, que es un poco, para así decirlo, la mochila, ¿no? del grupo en el cual vamos poniendo los diferentes objetos que nos vayamos encontrando y que sean comunes para todos los jugadores. Y además nos indica la cantidad de objetos que podemos llevar dependiendo del número de jugadores que seamos, ¿no? Imaginaos una partida para dos, he puesto aquí a dos peones. Además, nos dice que podemos tener hasta tres objetos y para ello cogeremos estos tres dados, ¿vale? Los dados no se tiran, no es un juego que tenga azar en este sentido, más allá de la propia mecánica de push your luck con las cartas, sino que sirven para marcar la durabilidad de los objetos, ¿no? Tendremos objetos que nos iremos encontrando, también otros objetos que iremos fabricando según nos vayamos moviendo por el continente y, bueno, pues la cantidad de usos que tenga, pues estará determinada por el dado, ¿no? Se irá estropeando y, bueno, pues se puede acabar rompiendo. Bien, y después lo siguiente que tenemos que hacer es elegir la maldición, ¿no? En el juego, que esto va a ser un poco por donde va a estar orientado el juego. Hay cuatro diferentes en el juego y podemos jugar de uno a cuatro. Si queréis ya llevaros la experiencia definitiva, pues directamente metéis las cuatro en el mazo, las cuatro a jugar y, bueno, pues podéis estar jugando, ya os digo, tranquilamente por meses. Yo creo que sería una auténtica barbaridad. Así que esto es importante conocerlo porque no sería un juego de mesa al uso, ¿vale? No es un juego para regalar a un amigo para echar una sesión por la tarde con la familia, sino que es una experiencia completamente diferente. Pero bueno, yo para que enseñaros otra, he elegido otra que no es la recomendada por el manual y en este caso, pues bueno, me he cogido como inicial, ¿vale? No recomendada para siempre. Me he cogido esta, The Dark Chess of Dunder, ¿no? El Cofro Oscuro de los Condenados. Y en este caso, pues bueno, lo que tenemos que hacer es coger todas estas cartas que tenemos aquí que van a delimitar también un poco lo que nos encontramos por el continente y también un poco, pues, nuestra vida, ¿vale? Tenemos un mazo estándar. Este mazo está compuesto, pues, por diferentes habilidades, como veis, y, bueno, pues diferentes objetos. Estas son las cartas que nosotros vamos a ir robando para quedarnos en nuestra mano y también para resolver el éxito de las diferentes aventuras. A estas cartas, que es un mazo determinado, le tenemos que añadir las cartas de los personajes que vayamos a jugar, ¿vale? Aquí, como veis, pues hay cartas de diferentes personajes, es decir, que cada uno, por así decirlo, pues tiene un poco su propio estilo de juego, ¿no? Unos son un poco más guerreros, otros más aventureros... Bueno, pues en definitiva, con esas cartas vamos a personalizar el mazo. Y por último, lo que tenemos que meter, pues sería la maldición más las otras tres maldiciones que están dentro del mazo. Estas maldiciones sirven para que si este mazo se acaba y robamos una de ellas, bueno, pues ya veréis cómo funciona, que es bastante sencillito, determina el final de la partida, ¿vale? Es la forma en la que podríamos, pues, morir. Como séptimo continente es una experiencia al uso, también tenemos diferentes modos de juego, en el cual, por ejemplo, podemos hacer un modo directamente inmortal y decir, pues no me muero, yo lo que quiero es explorar el continente, quiero ver todo lo que hay, que tenéis tiempo para perderos, investigar todo, resolver todos los puzzles, conocer todo el mapa... Bueno, pues tenéis horas y horas... De hecho, creo que en el Kiki Sartes ponía que son más de mil horas de juego y sí que al final, al principio cuando lo ves, pues hay que decir, bueno, es una exageración y nada. Luego, cuando nosotros jugamos nuestra primera partida y creo que estuvimos 20 horas, a lo mejor, en varias sesiones, ¿vale? En lo del tirón y no la completamos, o sea, cuando murimos, pues dices, sí, sí que son... Sí que se pueden dar, pues, esta cierta cantidad de horas. Entonces, bueno, ¿qué más? Vale, hemos cogido la maldición, esta maldición, pues la tendríamos que meter aquí en el mazo, como os digo, lo barajamos y, bueno, pues lo ponemos... Lo ponemos aquí para robar y después, cada carta de maldición, pues, tiene asociada esto, ¿vale? Esta carta, y esta carta es una pista y un poco de ambientación acerca, pues, de la maldición que nosotros tenemos. En este caso, pues, nos dice que nos hemos despertado, ¿vale? Aquí os lo traduzco un poco por encima, nos hemos despertado y a nuestro alrededor ha aparecido, pues, un pequeño cofre oscuro que emana humo, ¿no? Y eso es lo que sabemos. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es el propósito que a lo mejor podemos tener? Pues, abrir el cofre, ¿vale? Pero abrir el cofre, pues, no resulta tan sencillo. Como veis, tiene aquí una prueba que son las que voy a pasar a explicar. Entonces, bueno, esta carta lo que nos sirve también es para darnos la localización inicial. En este caso nos dice que sería la carta número 48. Venimos aquí al mazo de cartas. Que es enorme. Cogemos a 48 y la ponemos aquí sobre la mesa y situamos a los jugadores, que es, bueno, pues, donde estamos, ¿vale? Y demás, después, estas cartas, pues, bueno, nos van a indicar, son tipos de terreno diferentes, como veis. Y cada vez que aparezca un solecito de estos con un número romano, pues, nos quiere decir que hay, pues, como una niebla de guerra, ¿vale? Que podría decirse. Es decir, que tenemos que resolver un pequeño evento antes de poder avanzar un poco más allá. Estos eventos son aleatorios. Como veis, he colocado este aquí. Y, bueno, pues, están ordenados números romanos. Ya os digo porque son temáticos, ¿vale? Que quiere decir que si, por ejemplo, pues, estamos en una selva, pues, nos podemos encontrar con serpientes, una trampa en la selva, o, vamos, que no nos van a aparecer, por así decirlo, ambientaciones de selva, pues, en un desierto, ¿no? El juego, el séptimo continente es enorme y vamos a andar por selva, vamos a andar por desierto, vamos a andar también por la nieve, bueno, pues, por un montón de localizaciones diferentes y hace que esta organización de los eventos, pues, sea un poco más temática. Entonces, simplemente es eso, ¿no? Lo cogemos y lo colocamos. Y ya estamos listos para empezar. Como veis, la preparación, pues, no tiene ningún misterio. Los jugadores empiezan sin cartas, en mano. Empezamos aquí y ya podemos empezar a jugar. Entonces, ¿cómo funciona? Si la preparación es fácil, el turno de juego es aún más. En este caso, lo que tenemos que hacer es elegir un jugador activo y llevar a cabo una acción. No hay más. ¿Las acciones? Bueno, pues, aquí tenemos esta tarjetita de ayuda que nos viene cómo se resuelven. Esas son todas las acciones que podemos hacer, ¿vale? Como veis, son un montonazo. Lo que pasa es que se resuelven todas exactamente igual, ¿no? Vais a ver. Y, de hecho, nos vamos a encontrar con más acciones en el futuro que, por ejemplo, pues, no aparecen aquí. Entonces, bueno, pues, ¿cómo funciona? Vale, para esto nos remitimos aquí a la tarjetita y vamos a ver que tenemos diferentes cosas en el mapa, ¿no? Como veis, aquí tenemos una acción y aquí tenemos otra acción y aquí, bueno, pues, el movimiento. La estructura de las acciones es siempre la misma. El icono azul nos indica cuántas cartas tenemos que robar de ese mazo. Y el icono amarillo, esta estrella, nos indica cuántos éxitos tenemos que sacar, ¿vale? Como veis, esto al principio, pues, es bastante fácil y esto sería, bueno, pues, una acción como de buscar y esto sería, pues, una acción de explorar. Imaginadnos, por así decirlo, que vamos a decidir, pues, buscar, ¿vale? Cogemos y nos dice, tenemos que sacar una carta. Esto es importante porque cuando este mazo se acaba, por así decirlo, que es limitado, pues, nos podemos morir, ¿no? Sin embargo, si comemos, pues, podemos volver a meter cartas en el mazo. Entonces, es un poco, pues, la vida que tenemos. Entonces, nos dice que tenemos que sacar una carta y sacar, pues, cero éxitos o más. Entonces, bueno, pues, yo voy a parajar porque he colocado, como veis, pues, la maldición ahí encima y sacamos una carta. Las cartas, cuando las sacamos, no tenemos que mirar esto, sino que tenemos que mirar la parte de la izquierda. Y en la parte de la izquierda es donde nos van marcando, pues, las diferentes estrellas que serían los diferentes éxitos que tenemos. En este caso nos pedía cero o más. Hemos sacado una, así que tenemos éxito, ¿vale? Si hubiésemos sacado cero, como por ejemplo esta, pues, bueno, tampoco pasa nada. Esto es media, ¿vale? Y cuando son medias estrellas tienen que juntarse, pero por el lado en el que se pueden juntar. Vamos a ver, por ejemplo, ¿vale? Estas medias, pues, encajarían así, ¿no? Entonces, en este caso, pues, sumarían dos. Entonces, bueno, nosotros hemos sacado esta carta, hemos tenido éxito y de todas las cartas que saquemos, una nos la podemos llevar a la mano, ¿vale? En este caso era bastante sencillito porque nos ponía que teníamos que sacar solo una carta, pero podríamos sacar más. Cuando nos pone uno más, es que podríamos sacar más cartas. Sin embargo, la otra opción que tenemos es que nos aparezca un candado y en ese caso, un candado, pues, como este, en ese caso nos dice que la acción estaría limitada al número de cartas que nos pone. Ya puede ser mayor o menor. Nosotros, si, por ejemplo, nos pidiese más éxitos, pues, podríamos arriesgar sacando más cartas para que haya más posibilidades, ¿no? Independientemente de todas las que saquemos, se van a ir todas al descarte, menos una que irá a nuestra mano. Y como veis, aquí tenemos la manita azul, que serán las cartas ya que estén limitadas según el número de jugadores que seamos, ¿no? En caso de dos, tres verdes y tres azules, que serán las cartas que aguantemos en nuestra mano. Y una vez ya que tengamos esta carta en nuestra mano, pues, este texto ya le podemos jugar, en este caso ya otra acción. Bueno, pues, en definitiva, podemos hacer un montón de cosas. Y, bueno, esa es la esencia del juego, ¿no? En este caso, pues, bueno, hemos tenido éxito, así que resolvemos y sacamos la carta 41. Así que nos venimos aquí al pedazo mazo de la muerte, que es enorme. Buscamos la carta 41. Vamos a buscarla por aquí. Os la voy a enseñar. Tampoco os voy a enseñar mucho más porque no quiero descubriros la isla, ¿vale? Y aquí, bueno, tenemos la 41, tenemos con un texto y sacamos esto. Vale, esto nos dice, pues, que hemos encontrado una cruz. Y en esta cruz, pues, podemos llevar a cabo otra acción, que sería desenterrar, ¿no? En este caso, bueno, pues, si tenemos éxito desenterrando, daríamos la carta a la vuelta, la cambiaremos a una carta dorada. Hay cartas verdes y cartas doradas, ¿no? Las cartas doradas, pues, son cartas que se activan después de una carta verde. Daríamos la vuelta, sacaríamos la carta. Y esto, pues, se quedaría aquí. Porque, como veis, pues, bueno, tiene esta flechita orientada a la carta. En definitiva, esto es lo que es el juego. No tiene absolutamente nada más. Y lo que sería la mecánica principal, pues, es esa. Ya os digo, la de push your luck, de ir sacando cartas. Esto iría ahí quedando, pues, un descarte, ¿vale? Por así decirlo. Y en ese descarte, pues, si se acaba al robar, barajamos de nuevo el mazo. Y en ese caso, vamos también sacando, cada vez que saquemos una carta, tenemos que sacar de ese mazo que hemos barajado. Y si sale una maldición, pues, hemos perdido la partida. Vale. Bueno, no tiene realmente nada más. Otra acción que podemos hacer, pues, podemos resolver este evento, ¿vale? Como veis, bueno, siempre que nos aparece una flechita indicando a la roseta, es que se puede hacer esa acción. En este caso, pues, sería resolver este evento. Lo daríamos a vuelta. Y, bueno, pues, aquí lo que tenemos, ¿no? Un encuentro, como veis, en este caso, bueno, pues, merece la pena verlo porque está, pues, con un candado, ¿vale? Quiere decir que tenemos que hacer una acción, pues, como de arquería, en la que tenemos que sacar una carta, solo podemos sacar una carta, ¿vale? Y tenemos que sacar dos éxitos. Si tenemos éxito, sacamos la 001. Si no, bueno, pues, aquí tenemos el fracaso, ¿no? La descartamos. Entonces, bien, esto nos limita el número de cartas que podemos sacar. Sin embargo, no el número de cartas que podemos jugar de la mano. ¿Por qué? Porque hay éxitos automáticos, hay, bueno, pues, diferentes opciones, ¿vale? Y una vez que se resuelve el evento y lo descartamos, lo mandaríamos al pasado, que llama al juego, sacaríamos la carta 090. 090. Buscamos por aquí para que veáis simplemente, pues, un poquito cómo es el mapa, ¿no? Cómo va desarrollando. Por supuesto, hay cartas que varias veces que tienen, que el número está repetido porque hay, bueno, pues, diferentes ejemplos, ¿no? Que nos pueden salir. A ver, con una mano, se hace complicado. Es decir, por ejemplo, puede haber 519. Es que aquí dejamos un 19 y va cambiando, ¿no? Pues sacamos la 090 y nos dice, bueno, pues, como veis, que es una tortuga, que tenemos una acción, que nos puede llevar otra carta, vendría aquí. Bueno, pues de esta manera vamos a ir descubriendo un poquito el mapa poco a poco. Los turnos, no hay turnos entre jugadores, sino que jugamos siempre el que nos da la gana, ¿vale? Perfectamente podemos jugar y jugar y jugar y jugar y luego el siguiente, bueno, podemos ir cambiando. Es decir, que no hay un turno, no hay turno estricto. Esto quiere decir que yo creo que el juego funciona pues mejor a un jugador. Está pensando, pues, para un solo jugador. ¿Qué tiene el jugar con más jugadores? Pues, bueno, cada jugador tiene un fuego, ¿no? Estos fuegos los podemos poner en el tablero si hacemos pues con la carta pertinente y, bueno, pues movernos. Como ves, todos los personajes, aparte de tener una habilidad normal, tiene una habilidad pasiva que hace que moverse a donde esté una figura de un explorador o un fuego, pues, bueno, sea más barato, ¿no? La acción de movimiento está indicada aquí, también sería otra acción, y nos dice que para podernos mover a partir de aquí habría que sacar una carta y tener cero éxitos. Cuando nos movemos nos podemos mover hasta cualquier casilla que esté conectada, ¿vale? Esto es importante por si jugáis, no cometáis el fallo que yo cometí. A lo mejor aquí se ve un poco mal porque no hay isla, ¿vale? Pero imaginaos que estos son trozos de isla, a lo mejor, pues sí, he elegido la aventura un poco menos indicada para enseñarosla, pero, por ejemplo, imaginaos que aquí nos podrísemos mover, ¿vale? No es el caso porque es un evento. Como siempre, pues pensando en otros juegos, nosotros nos movíamos pues de adyacente, ¿no? ¿Me muevo? Venga, pues me muevo aquí, me muevo aquí, me muevo aquí, en este caso en el juego cambia, ¿vale? Y es cuando puedo hacer una acción de movimiento me puedo mover a cualquier casilla que esté conectada sin que se interrumpa el movimiento por un evento, ¿vale? O sea, esto es importante porque los movimientos evidentemente pues son más rápidos. El jugar con más jugadores pues hace que la acción de movimiento a una casilla donde esté otro explorador pues sea más sencilla, sea más fácil y también que podemos hacer acciones en grupo, ¿vale? Hacer las acciones en grupo pues lo que nos permite es que antes de llevar a cabo la acción es cuando podemos jugar los objetos, ¿vale? Por ejemplo, pues vamos a enseñar algún objeto, aquí por ejemplo pues tendríamos, ya que sé, os voy a enseñar un clavo, un clavo, un palo, ¿no? Para pegar, bueno, esto habría que hacerlo para el primero para fabricar, ¿no? Una acción de fabricación, como veis hay que sacar tres cartas, tener cero éxitos y podríamos disminuir en uno la carta sacada por cada tipo de terreno que tengamos y empezaríamos con durabilidad tres y después para una acción de pelea o para una de apertura de llave pues nos haría tres éxitos, dos éxitos y los siete, si sacásemos un siete en estas cartas pues también se consideraría un éxito. Entonces, bueno, el objeto se usa antes de hacer la acción, de robar las cartas pertinentes y bueno, pues si hay varios jugadores involucrados se pueden pues jugar entre todos pues las cartas de objeto pueden usarse y jugar cartas de la mano. Sin embargo, si fallamos a penalizaciones es mayor, ¿vale? Esa regla que tiene el juego cuando participamos en una misión y fallamos en una actividad pues nos comemos una carta que es una penalización, ¿vale? Creo que es el estado paranoia y bueno, pues que es malo, ¿no? Como que desconfiamos los unos de los otros. Y en definitiva pues es que tiene poco más. Es bastante sencillito, es un juego muy fácil de jugar. No es fácil de ganar, ¿vale? Es fácil de jugar y os digo, la mecánica básicamente sería esta, ¿no? De push your luck, tratar de medir un poco las cartas. Imaginaos que esto está en el descarte, ¿vale? Esto se ha sacado todo en el descarte y tenemos que sacar cartas porque bien nos tenemos que mover o cualquier acción que hagamos básicamente tenemos que sacar cartas. Si no tenemos cartas que robar es lo que os he explicado. Cogeremos el mazo de descarte, barajaremos y robaremos del mismo. Y si del mazo sale una maldición, hemos perdido la partida. Va a haber cuatro, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay posibilidades de que salga o de que no. Más bajas, ¿no? Cuanto el mazo sea más alto pues más bajas son de que salga evidentemente, pero bueno, pues puede acabar saliendo y puede acabar bueno, pues haciendo que la partida se pierda. Y ya os digo, no tiene nada más, simplemente pues quedaros con esa mecánica, quedaros con que es un juego en el que no hay turnos que perfectamente puedo jugar, me muevo, puedo jugar, me muevo, puedo jugar a la acción, puedo jugar, puedo jugar, le toca al otro, bueno, pues como queráis. Entonces, bueno, pues un poco valorar. Y nada, pues dicho esto ya os digo, es que es un poco complicado, ¿no? De reseñar porque es más una propia experiencia que lo que es un juego de mesa. Así que voy a tratar de explicarlo pues un poco lo que yo he sentido jugando y cómo han sido pues mis partidas en las valoraciones. Así que bueno, vamos a ello. Bueno, pues después de haber visto cómo se juega más o menos a este Seven Continent llega un poco la hora que creo que es realmente importante y es el deciros un poco lo que me ha parecido o la experiencia que te produce este Seven Continent. Bien, si yo decía que es un juego un poco complicado de reseñar porque realmente no tiene unas mecánicas no tiene unas mecánicas complicadas, no creo que es bastante fácil. Si podríamos pues mecanizar el juego diríamos como os he dicho que es simplemente Push Your Luck ¿vale? Y por lo demás pues es un juego de exploración dentro del continente. Entonces, bueno, ¿qué nos ofrece y cómo se gana? Probablemente no os pueda decir cómo se puede ganar una partida, no os puedo decir el objetivo porque ni me haya quedado claro a mí en las partidas que he jugado y es que básicamente lo que tenemos que hacer es ir descubriendo poco a poco la manera en que tenemos de librarnos de la maldición. Bueno, sí que lo he conseguido, ¿vale? Sí que nos hemos librado de la maldición en el primer escenario que hemos jugado en el segundo este del cofre que ha sido el ejemplo que os he traído todavía estábamos en ello todavía no hemos descubierto cómo ganar la partida pero sí que es verdad que yo no podría coger y decirte pues se gana haciendo tal sino que lo que tienes que hacer es explorar el universo bueno, el continente que tienen que es enorme descubrir los diferentes secretos que guarda y con ello poco a poco ir evolucionando ir atando cabos y bueno, pues llegar hasta el desenlace que sería pues la forma en la que tienes de librarte de la maldición. En este caso como os he dicho en esta caja nos cuenta con cuatro maldiciones diferentes se juegan todas dentro del mismo continente evidentemente pero en cada una pues empezamos en un lado diferente del mapa. Vale, aspectos que creo que son importantes y que creo que merecen la pena conocer y que suelen ser las preguntas más frecuentes que se suele hacer de este 7 continent acerca de bueno, pues como si es rejugable o como pues se enfoca un poco el tablero. Vale, el continente cambia más bien poco ¿no? Es el continente que hay pero creedme que es tremendo es bastante probable que depende de donde vayáis a jugar no os quepa en la mesa vais a ir sacando cartas y cartas y cartas y venga a explorar se va a ir haciendo grande y de hecho aquí hay una regla para ir quitando cartas de sitios anteriores e irlas guardando para que bueno pues vayamos desplegando poco a poco así que os podéis imaginar lo vasto que es además a modo bueno, no es un spoiler porque es bastante lo vais a ver nada más empezar es como que tuviese islas ¿vale? que quiere decir que vas a coger un barco vas a desplazarte a otro lado y vas a sacar otra parte del continente completamente distinta ¿vale? es decir que no está todo unido por así decirlo esto lo hace más complicado porque cuando navegas pues tienes que tener muy buena situación porque te puedes ir al norte te puedes ir al sur al este o al oeste dependiendo de donde te muevas vas a entrar en una región vas a entrar en otra vas a ver diferentes partes del continente en definitiva que lo tienes que explorar absolutamente todo lo que sea necesario para llevar a cabo pues la resolución de de la maldición la que tienes es muy curioso porque solo tienes una pista ¿vale? por ejemplo en la que nos hemos completado que es la que recomienda pues la el juego ¿no? para empezar tienes un mapa un pequeño mapa con una X entonces bueno pues tú sabrás lo que tienes que hacer ir ahí lo que puedes descubrir cómo son las diferentes cosas etcétera y aquí como habéis visto pues tenemos un cofre que bueno no os podría decir lo que tiene porque a día de hoy todavía no lo hemos podido abrir ¿vale? para que os imaginéis la complejidad que tiene el juego no puedes ni siquiera mirarte las cartas que tienen y ver pues cómo se resuelve es que es imposible porque además hay cartas hay diferentes objetos que están combinaciones que es decir por ejemplo pues desentierra yo que sé un cofre ¿vale? imagínate y cuando desenterras el cofre coges la carta 50 sin embargo si lo has enterrado con una pala pues coges la carta 50 más X donde X es el número de la pala entonces a lo mejor dependiendo de la pala con la que lo desentieras vas a sacar una carta vas a sacar otra bueno pues en definitiva que puedes pasar un montón de cosas que es la manera que tiene el juego de ir cambiando lo mismo cuando vas a navegar ¿no? si navegas con una balsa pues te vas a la carta pues 90 más X o si vas con otra balsa pues 90 más Y bueno pues en definitiva cambia un poco puedes ir armado bueno te pueden pasar un montón de cosas entonces hace que que yo os digo que realmente la aventura que se sienta ¿no? y ese aspecto pues creo que es lo que hace que el juego sea más inmersivo peligros de esta Seven Continent bueno yo es un juego para mí recomendadísimo es una experiencia que es una auténtica pasada pero sí que os tengo que decir que pues no esperéis quedar la tarde con los colegas y echar una sesión como puede ser a cualquier otro juego de mesa y marchar para casa ¿no? en este juego de Seven Continent eso pues es completamente imposible no vais a pasar la aventura en una sesión o sea una sesión bueno o sea que juguéis un día entero o dos días entero sin parar que en ese caso pues a lo mejor sí que se podría sí que se podría hacer es un juego que está pensando para jugar unas cuantas horas unas cuantas horas largas y guardarlo ¿no? tiene un sistema de guardado bastante fácil unas cartas en las cuales pues se nos marca la durabilidad de los sujetos las cartas en las que estamos el juego va descartando las cartas las va mandando al pasado y otras cartas pues las descierra ¿vale? vas a decir lo que no vuelve más luego las cartas del pasado volverían a una mesa bueno pues tiene una manera la verdad es que bastante fácil de guardado que hace que se pueda jugar durante X días podéis jugar la partida durante semanas o si tenéis un local en el que lo podéis dejar montado pues yo creo que es otra opción que está bastante bien pero bueno yo os digo el sistema de guardado funciona francamente bien y el despliegue es súper rápido ¿vale? con tener el mazo que está descartado el mazo que queda por robar bueno pues en definitiva lo deja todo bastante bien guardado y queda pues a la perfección para poder seguir otro día entonces creo que esto es una cosa que hay que tener bastante clara que no es un juego de mesa al uso que no vais a poder echar una partida por la tarde sino que se va a convertir en una experiencia por lo demás creo que es un juego para jugarlo a un jugador yo en mi caso todavía no me he aventurado a jugarlo solo lo he jugado tanto para tres personas como para cuatro incluso hemos llegado a jugar cinco ¿vale? ha habido una persona que estaba por ahí se ha pasado se ha apuntado y bueno básicamente pues el devenir de los personajes lo podemos dirimir un poco entre todos ¿no? que básicamente es lo que se trata cuando está jugando más de un jugador es tomar las decisiones entre todos por donde vamos que buscamos o cuantas cartas a lo mejor vamos a sacar a la hora de hacer el encuentro esto es como todo no es que escale bien o es que escale mal es que el juego yo creo que está pensado pues para una persona si lo comparamos con las aventuras gráficas por ejemplo el ordenador que es con lo que tanto se compara pues la puedes jugar tú evidentemente solo pero si siendo un compañero al lado tuyo y bueno pues te indica o te dice o compartís la aventura pues también se podría decir que se puede jugar a dos ¿no? entonces bueno pues este número le podéis aplicar hasta el número que queráis pero básicamente pues va a ser eso un juego cooperativo en el cual pues tenemos que resolver pues esta esta maldición que es la que tenemos por lo demás tiene expansiones yo las las tengo todas ¿vale? llegarán pues a principios del año que viene creo y creo que añaden pues meteorología nuevos eventos hacen que el mundo cambie más añade plantas nuevas animales nuevos partes del continente diferentes más maldiciones que son las que por así decirlo son las aventuras del juego ¿vale? entonces creo que bueno pues es un continente un poquito más un poquito más rico el juego es bastante caro no hay que engañarse yo no sé a qué precio saldrá en la tienda calculo que a lo mejor pues unos 100 euros por ahí puede andar es un juego de cartas como veis pero sin embargo está muy hilado y está súper cuidado tiene muchísimos detalles ¿vale? para daros por ejemplo pues una una prueba de lo que tiene en las cartas hay números ocultos ¿vale? tú puedes estar mirando la carta y encontrarte con un número si encuentras uno de esos números tienes derecho a coger el mazo coger esa carta y colocarla por ejemplo pues que yo que sé te has encontrado unos huevos de tortuga debajo del árbol y esos huevos pues suponen un evento o has encontrado una llave que te puede permitir abrir un cofre te puede dar un objeto bueno pues en definitiva son muchísimas cosas que podéis hacer se premia muchísimo la exploración y tiene pues principalmente eso ¿no? como componente principal pues la la exploración y creo que no me queda nada más de añadir una experiencia completamente satisfactoria diferente no se encuentra ningún juego de mesa que se pueda comparar con este ni para bien ni para mal y nada pues desde mi punto de vista pues recomendadísimo ¿vale? eso sí tenéis que tener en cuenta que yo os digo que no es un juego de mesa al uso no vais a jugarlo una tarde y lo vais a guardar sino que requiere dedicación que requiere echarle ganas y que requiere pues jugar varias sesiones ¿vale? así que eso hay que tenerlo en cuenta hay que conocer un poquito pues como es y que por lo demás básicamente pues se centra en eso ¿no? en esa faceta exploratoria en descubrir el continente es vastísimo ¿vale? os he dicho que no cambia que es siempre el mismo yo creo que no me acuerdo ya de cómo era de la primera partida que jugué ni dónde estaban las cosas ni lo que tenía que hacer porque ya os digo pues es enorme es una auténtica barbaridad mil horas de juego por el Kickstarter más de mil horas yo creo que sí que yo creo que sí que las da y bueno pues muchísimo más evidentemente pues con el contenido añadido que está por llegar y nada más no sé si me habré dejado algo espero no haberme dejado nada simplemente pues quería transmitiros un poco la idea de lo que era este Seven Continent que le podáis conocer un poco más pero como siempre pues estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que podáis hacer abajo para contestaros pues directamente y sacaros de dudas si tenéis alguna ¿vale? yo en su día pues tenía bastantes y bueno pues a lo mejor que os ayude un poquito más a conocer el juego pues hace que os animéis a probarlo o no así que nada más por mi parte espero que os haya gustado la video reseña como siempre que os haya ayudado a conocer lo que es este Seven Continent que es un juego pues ya os digo muy especial muy diferente a todo lo demás que hayáis encontrado y nada nos vemos en el siguiente video un saludo y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!